Una a una y las víctimas identificadas, llegando así a una conclusión. Este es el proceso electoral más violento. Josué Gijón forma parte de la consultoría que documentó este fenómeno calificado como histórico. Confirmó que con un promedio diario de dos afectados, estos comicios se convirtieron ya en los más peligrosos para quienes buscan un puesto público. Cerca del 70% de los ataques se enfocan en algún candidato aspirante que busca un puesto en municipios. Eso es muy importante. Lo que busca el crimen organizado es incluir en los municipios. Según los datos obtenidos de septiembre a abril, se han registrado casi 350 agresiones, desde amenazas hasta asesinatos, los cuales han dejado alrededor de 500 víctimas relacionadas con esta contienda. Aquí no hay distinción de partidos políticos. Ellos lo que quieren es...